Ajá. Atento, por favor, queridos estudiantes. Vamos con este primer ejercicio que ya algunos ya lo han resuelto, ¿OK? Mira, ¿Qué nos dice? Observa la siguiente igualdad. Si te das cuenta, es una ecuación. Ya, si te das cuenta, es una ecuación. Ya. Y si es una ecuación, mi querido estudiante, ¿Cómo resuelves fácil este valor que está multiplicando? ¿Cómo pasaría al otro lado? Claro, dividiendo. Entonces, simplemente, aquí te va a salir, carita feliz, la división de diecinueve mil trescientos veinte entre trescientos cuarenta y cinco. Ya. Y han dividido sus compañeras y han encontrado que cincuenta y seis. Esa es la respuesta. Marcas en tu boletín y sale cincuenta y seis. Ya. Miren, en este ejercicio, aquí nomás lo vamos a expresar. Este valor pasaría al otro lado dividiendo. Entonces, entonces, aquí te va a salir así, ¿Ve? Treinta y ocho mil ochocientos veintiocho entre setecientos treinta y cuatro. Ya. Y han dividido algunos, ¿A qué le sale igual? Cuarenta y dos. Ya. Marcas en cuarenta y dos. Y esa es la respuesta correcta. Sí. Atiendan, por favor, queridos niños, escuchen. La expresión producto, ¿Qué significa cuando resolvemos? Sí. ¿Qué operación matemática será producto? Multiplicación. Multiplicación. Entonces, aquí te está indicando, ve este puntito. Ahora, los que ya han resuelto, escucha, mi hijito. Si tú multiplicas ochocientos noventa y tres por doce, a ver, ¿A qué te ha salido igual? Ocho mil treinta y siete. Ya, ocho mil treinta y siete. ¿Estamos bien? Treinta y siete. ¿Segura? No. Pero si dos por tres es seis. Mejor lo hacemos. Mejor lo hacemos. Dos por tres, seis. Mejor lo hacemos. Dos por tres, seis. Dos por nueve, dieciocho. Llevo uno. Dos por ocho, dieciséis. Más uno, diecisiete. Uno por tres, tres. Uno por nueve, nueve. Y uno por ocho, ocho. Seis, once, diecisiete, diez. Ahora sí, ¿Ok? Ahora, hay que ver qué alternativa me va a dar el mismo resultado. Entonces, fíjate. Para eso hay que analizar lo siguiente. mire, un ratito, querido amigo, mira, mira. Si tú multiplicas, si tú multiplicas este dos por este cinco, ¿Cuánto va a quedar? Diez. Te tienes que buscar una multiplicación que quede seis. ¿Cuál podría ser? Entonces, este amigo del inicio descartado, porque sale diez, ¿Sí o no? Ya. Ya. Pero también puede ser la B. Ah, ¿Ok? Porque cuatro por seis. Ah, no, 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 acá sí me comen. Veinticuatro. Este de acá, toda la vida. Este de acá, tampoco. Ya. Pero vamos a comprobarlo. De todas maneras, hay que comprobar, ¿Ya? Cuatro cien, mil setecientos ochenta y seis. Por seis. Por seis. Me debe salir el mismo resultado, ¿Sí o no? Seis por seis, treinta y seis, llevo tres. Seis por ocho. Cuarenta y ocho. Más tres, cincuenta y uno. Ahora llevo cinco. Seis por siete, cuarenta y dos. Cuarenta y siete. Ahora llevo cuatro. Diez. Diez. Entonces, es cierto. Entonces, comprobado que es la letra. semilla. Ya. Ya. A ver, vamos con este ejercicio. Ya saben que producto es multiplicación. Entonces, aquí vamos a multiplicar ochocientos noventa y dos por nueve. Ya. Dos por nueve, dieciocho, llevas uno. Nueve por nueve, ochenta y uno, más uno, ochenta y dos. Ahora llevas ocho. ocho. Ocho por nueve, setenta y dos, más ocho, ochenta. Ya. Ahora, hay que buscar este resultado. Vamos a ver, ¿Ya? por ejemplo, si tú multiplicas nueve por nueve, daría, terminaría en uno. Entonces, este no es. ¿Ok? Ya. Si tú multiplicas, termina en dieciséis. Tampoco no es. Tiene que terminar en ocho. Vamos aquí. Vamos aquí. A ver, acá el puntito se ha madurado. Seis por cero, termina en cero. Entonces, este sí parece, porque está terminando en seis por ocho, cuarenta y ocho, termina en ocho. Ya. Pero la prueba de rigor, lo vamos a comprobar, ¿Ya? Qué bendición. Cuatrocientos cuarenta y seis por dieciocho. Vamos ahí. seis por ocho, cuarenta y ocho, llevo cuatro. Cuatro por ocho, treinta y dos, más cuatro, treinta y seis. Ahora llevo tres. Cuatro por ocho, treinta y dos, más tres, treinta y cinco. Vamos aquí, uno por seis, uno por cuatro, uno por cuatro. Correcto. Aquí sumamos. Ocho, doce, llevo uno. Diez, llevo uno. Ocho. Es cierto. Comprobado, comprobado. Esa es la respuesta. Continuamos. Continuamos. Atentos. Ya. Atentos, niños. Claro. Calcular el producto. A ver aquí. Muy bien. Ya, ya. Excelente. Dos por cinco, diez, llevo uno. Dos, cinco por seis, treinta, treinta y uno. Dos por dos, cuatro, dos por tres, seis. Cero, cinco, nueve. Novecientos cincuenta. Ahora, aquí, cuatro por cero, cero, termina en cero. Puede ser. Cinco por seis, treinta, termina en cero. También puede ser. Ya. Cinco por cero, también termina en cero. Aquí si estamos en problemas, ocho por cero, termina en cero. Aquí sí, necesariamente hay que trabajar y encontrar cuál podría ser, ¿ya? La D. A ver, princesita. Pero si D tiene que salir novecientos cincuenta. ¿Por qué ochocientos? O he multiplicado mal. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Lo voy a volver a hacer, ¿ya? Ya. A ver, a ver. Lo voy a volver a hacer. A ver. A ver, lo voy a volver a hacer. Dos por cinco, diez. Llevo. Ya. Cinco por seis. Ay, acá me equivocado. Tres por cinco, quince. Más uno. Ah, tiene razón. Ok. Dos por dos. Cuatro. Dos por tres. Ah, tenía razón. Cero. Cero, diez. Llevo uno. Ochocientos. Entonces, es la D. Está muy bien. Está muy bien. Atentos. Ya. Miren lo que dice aquí. Antes de multiplicar, tengo que resolver dentro de este paréntesis. Cuánto es la suma. No, no, no. Suma bien, ah. Suma bien. Déjate de broma. A ver. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Ya. Cuarenta y cuatro. Ya. Ahora, ¿qué hay que multiplicar? Veintitrés por cuarenta y cuatro. Tres por cuatro, doce. Epa. Llevamos uno. Dos por cuatro, ocho. Más uno, nueve. Tres por cuatro, doce. Llevo uno. Dos por cuatro. Ya. Está bien. El mismo resultado se coloca aquí. Dos, once, diez. Ok. Ahora, hay que buscar qué expresión tiene ese resultado. Ok. Vamos a ver. Si acá multiplico tres por cinco, quince. Cinco, quince más nueve. A ver. Si quince más nueve. Veinticuatro. No termina en dos. Esto no puede ser. No, no. Aquí, si multiplico dos por seis, doce. Tres por cero, cero. Y dos por cero, cero. Va a terminar en otro valor. No puede ser. Aquí, si multiplico tres por cinco, quince. Más tres por nueve, veintisiete. A ver si esto termina en siete. Sí, este tal vez. Este sí creo. Este sí creo. Podría ser. Porque termina en dos, ¿no? Ya. A ver, vamos con el otro. Va a salir de duda. Si esto multiplicamos, quince. Y quince si multiplico por nueve. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Termina ya. Entonces, el que termina en dos es la B. Vamos a salir de duda. Vamos a multiplicar veintitrés por treinta y cinco. Okidoki. Vamos ahí. Tres por cinco, quince. Llevo uno. Dos por cinco, diez, once. Tres por tres, nueve. Dos por tres, seis. Cinco, diez. Llevo uno. Seis, siete, ocho. Ahora, ochocientos cinco, más la multiplicación de veintitrés por nueve. Aquí lo voy a hacer. Veintitrés por nueve. Tres por nueve, veintisiete. Ok, llevo dos. Dos por dieciocho, veinte. Entonces, aquí sumamos doscientos siete. A ver. Cinco más siete, sí. Veintitrés por nueve. Ándate, estás loco. Cinco más siete. Doce, doce. Llevo uno, baja el uno. Ocho más dos. Diez. Comprobado. Sí sale. Entonces, la letra B. La letra B.